Ese yo moyo, da partizano, o bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese yo moyo, da partizano, tu mi debi se pedi Ese pelide, sui montaña, bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese pelide, sui montaña, foto con da invención Ese yo moyo, da partizano, bela chao, bela chao, bela chao, 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 chao